Música Despierto otra vez rodeado por el olor de café Veo ya te has levantado, me has dejado dormir Hoy sábado te abrí, toca arreglar las platas y el jardín Mientras yo te preparo dos huevos con perejil Te veo por la ventana mientras cuidas las azaleas Acaricias cada pétalo sembrando amor Y recuerdo el día que te vi por primera vez En el patio de la escuela oliendo las flores Te diste cuenta, te miraba desde ya hace un rato Traté fingir que estaba viendo hacia otro lado Nuestras miradas se cruzaron por primera vez Sin importar nuestra inocencia y nuestra timidez Y hoy estás aquí, sentada en la cocina junto a mí Después de tantos años, aún te hago reír Te veo por la ventana mientras cuidas las azaleas Acaricias cada pétalo sembrando amor Y recuerdo el día que te vi por primera vez En el patio de la escuela oliendo las flores Te diste cuenta, te miraba desde ya hace un rato Traté fingir que estaba viendo hacia otro lado Nuestras miradas se cruzaron por primera vez Sin importar nuestra inocencia y nuestra timidez Y hoy estás aquí, y hoy estás aquí Después de tantos años, aún te hago reír Y...